... Bienvenidos a Terra Chaco, ¿cómo están ustedes? Nos vamos a Villa Ángela porque allí en la zona visitamos a los consorcios camineros de la zona 3. En toda la provincia trabajando, reconstruyendo caminos, abriendo nuevos caminos, una red de 30.000 kilómetros que hay que cuidarlo. Se lo comentamos enseguida aquí. Nos fuimos a Machagay también, allí está Hernán Petit, el destino Brangos. Y nos habla exactamente de eso, del destino de las cabañas, de la situación de las cabañas en Argentina y especialmente en el norte del país. Y ahora nos vamos a las dosas, cabañas las dosas, que el miércoles 6 de septiembre remata, entre otras cosas, porque tiene reproductores. El miércoles 5 ya está rematando cuatro hembras extraordinarias de la Brangos, dos coloradas y dos negras. Pero el miércoles remata algunas vaquillas, algunas hembras, algunas con crías, inclusive. Las mejores donantes de la cabaña las dosas de la ciudad de Villa Ángela, en el sur de la provincia de Chaco. Aquí, en Terra Chaco. El conjunto de hembras que se va a vender este año, que son 20 y pico, son todas de tramplante millonario. Y realmente, vamos a poner la carne en el asador, porque realmente hay muchas hembras destacadas de nuestras mejores donantes. Como la 512, una hija de Clashy por Mayuco. Mayuco es nuestro toro, el reservado campeón de la Nacional 2011. Con una cría al pie, como lo viste, el ternero que tiene de un toro de Quilpo Norte, de Hijo de la Mil, por relevante. Realmente tiene un ternero al pie que sorprende mucho la calidad que tiene. Realmente uno de los mejores terneros nacidos del 2017. Bueno, ponemos a disposición y a venta para los clientes. Realmente, cuatro vacas con cría van a ir. Las otras son con terneras hembra, con hijas del toro cabeza de remate del Lonquimay. Realmente ponemos, y después hay un conjunto de vaquillonas de la 591, que me voy a desprender de cuatro hijas de ellas, de la 591. Una voy a vender por ya, por la 591. Una por Zonga. Y después también, hija de la 591, de la 20, nuestra donante muy destacada, que vino dentro de la panza de la 591. Voy a poner a venta que es la cabeza de remate por Niatito. Que realmente es una vaquillona muy destacada, con mucha clase, un volumen. Me duele en el alma poner a la venta, pero hay que decorar el remate con una gran hembra. También después ponemos de la 20 por el ejido, de la 20 por Nuxay. Y el conjunto realmente de vaquillonas, toda de tramplante, la otra de Oniquen, por la F-112. Madre del toro del Lonquimay, del toro que a mí me gusta, que es uno de los toros más interesantes que hice, que es una vaca que produce mucho. De ella vendemos por Magnu, por Oniquen, por Matorral. Así que son varias hembras destacadas. Y invitamos a todos, porque realmente este año pongo un conjunto de hembras, de tramplante milionario muy destacado. Este martes 5 y miércoles 6 de septiembre, la Sociedad Rural de Villángela será sede del tercer remate anual de cabaña Las 2A. Con precio récord en las dos ediciones anteriores, esta exitosa empresa familiar se prepara para concretar una nueva hazaña. Gracias a la Rural de Villángela, que está muy linda, una Rural muy linda, con buen presidente, con todo el equipo de comisión muy bueno, muy atento. En los dos años de remate, una atención barba de ellos, de Gustavo, de todo lo que están ahí. Realmente un equipo muy lindo tiene la Rural de Villángela. Para mí una de las mejores rurales del Chaco, sin duda, para mí es la mejor. No es porque soy de acá de Villángela y que hago un remate. Y yo creo que esta del país también es muy buena. La tienen muy linda, trabajan mucho, muy responsable. Y gracias a la Gran Rural también satisfecho de hacer un gran remate, ¿no es cierto? La Rural de Guardia nos va a acompañar este año con 20 toros bráforos y unas 100 y pico de vaquillonas brangos y bráforos. También nos va a acompañar a la noche del Ip, que como te dije hoy, con dos vaquillonas bráforos y unos pais de embriones. También está la cabaña Don Livio, que nos viene acompañando con sus brangos colorados. También una cabaña amiga, que nos viene acompañando con sus brangos colorados. Y también trae una ternera de Ip para la noche. Y como nueva incorporación al remate, tenemos Brahman, el quebracho de Flavia Tanino. Nos va a acompañar con cinco toros bramas realmente muy buenos, puros de pegris. Que están, me ha mostrado el video estos días, que realmente están muy destacados, ¿no es cierto? Donaldo Sago es el titular de la cabaña Las 2A. Es un fanático de la ganadería. Pero en realidad él dice que muy poco es lo que puede aconsejarlo, sugerirlo u orientarlo a Diego Sago, que es su nieto. Y que es el hombre que, bueno, ha hecho maravillas en pocos años con la cabaña Las 2A, aquí en Terra Chaco. La locura de él es la genética. Él tiene muy buena genética. El que viene es el mira acá la genética que hay en la cima. Sí, de todo, la actitud de él nomás de tomar esa decisión y él es el que maneja todo. Yo le oriento un poco, pero estoy lejos del alcance de orientarlo bien, porque la cabaña es una cosa muy delicada. Solo ganadería. La hacienda, vamos a decir, la común, la recría y después lo que se sale de embriones que hace él para los toros, todo eso. Y la cabaña, los toros. Sí, agricultura no lo hacemos. Pienso que la ganadería es mejor que para el Chaco. Hay una solicitativa y todo. Es una cosa que anda muy bien. Pienso que lo que mejor va a andar es acá en la provincia. Todo listo para este remate histórico. Nueva metodología, flamante salón para un remate premium y el martillo de tradición ganadera. Todo lo necesario para darle expresión a ejemplares únicos de una genética superior. Gracias a tradición ganadera, que aparte de rematarme los toros, es un gran amigo, Raúl Bertero, que hacemos negocio todo el año, 500, 600 tonelos por mes. Realmente un amigo, aparte de martillarnos, es un amigo de la familia. Y bueno, tradición ganadera va a ser el martillo. Va a haber 270 días libres, sin interés. También el canje de ternero, que se lo va a decir ahora porque está movido el precio. Lo vamos a tasar ahí también el canje de ternero. Y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. El que quiera hacer consulta antes del remate, no hay ningún problema. Así que dejamos todo a disposición. Cualquier cosa con tradición ganadera, la rural o con las dos. Bueno, el plazo es 270 días libres. Se va a hacer como en Palermo, una cena, una venta. Se van a ver en vivo y en directo los animales de la cena. En el salón nuevo que se va a inaugurar de la rural, que está muy lindo. Los esperamos a todos el 5 a la noche. Están invitados todos, va a haber grupos folclores, el remate. Y bueno, los esperamos a todos el 5. Después del corte, Hernán Petit, el vecino Brangus. Después del corte, la Asociación de Consorcios Camineros, la Zona 3, en el sur de la provincia, aquí en Terra Chaco. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel.